Querido Babi, ¿cómo vamos? Muy bien, Eduardo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en prisión domiciliaria. Vos sabés que esto me parece, cuando iba a la escuela científica Basilio, que se escucha tu voz pero no se te ve. A ver, da tres golpes en la mesa, Eduardo, si estás. Parece que está, eh. Está, está, parece que está. Es mi prueba de vida. Es tu prueba de vida. Estoy con el pocho Adorni. ¿Cómo andás en la prisión? Bien, tachando. Los días, en la pared. Sí, 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 hoy me levanté a la mañana e hice una nueva cruz. Escuchá, te pasé fainá por abajo de la puerta, ¿la viste? No, no la vi todavía. Te pasé dos porciones de fainá para que coma. Gracias. No, no, estás aislado completamente, sos un paria de la Argentina. ¿Y qué querés que haga? Y andate, ¿por qué no te vas a una manifestación, algo así, te distrae un rato? No, 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 yo cumplo, yo no soy anticuarentena, no soy antivacuna, no soy antiaislamiento, yo cumplo. No, está bien, hay que cumplir, hay que cumplir, porque ellos no cumplen, entonces si no te cuidás vos solo, y hasta que lleguen las vacunas son cuatro años, así que quedate tranquilo, quedate ahí. Sí, yo dentro de cuatro años te aviso cuando vas a salir, que ya está todo listo. No, si Dios quiere, creo que mañana a la mañana me hacen el hisopado, creo que a las nueve de la mañana, una cosa así. Así que les aviso, porque me dieron el turno, les estoy avisando al aire que no voy a estar, o que por ahí llego más tarde. Uy Dios, qué quilombo, no quiero pasar por tu casa y ver el camión con todos los gendarmes y todo para llevarte preso. Pero tengo que hacer el hisopado. Qué feo verte descalzo con las tobilleras y las esposas, y la cadena con la ropa, claro, debes sacarte caminando despacito, viste, porque te ves las patatadas, subiéndote al camión, dices, este, este, diez minutos no estuvo, diez minutos no estuvo, este es un, es un contagiador serial, Eduardo Feynman. Bueno, gracias, es el costo de, 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 de viajar, y bueno. Escuchame una cosa, ¿cómo viste la lista? ¿Te gustan? A ver, más de lo mismo, medio pobretonas. ¿Sabes qué? Sin entusiasmo, sin entusiasmo. Medio pobretonas, me pareció más de lo mismo de Cristina, ¿no? Esto de, de mostrar, de mostrar candidatos que son moderados, buenitas, ella misma, viste, que se mostró buenita. Es imposible, a esta altura ya no, nadie le cree nada. Ah, bueno, pero, algunos se la tragan la historia. Sí. Ahora, hay una cosa que me parece, yo, decime vos si me equivoco, vos sos mucho más periodista, yo soy animador. Cuando ella dijo, el que estuvo con Menem, chicos, chicos, el que, pibe, vamos, todo este tan ridículo que hace. El que estuvo con Menem y Cavallo, los liberales que estuvieron con Cavallo. Sí, ella con el marido. ¿No dijeron que Menem era el mejor presidente de la historia en un acto? Sí, no, y además lo tenían, a ver, Néstor y Cristina lo tenían a Cavallo como su principal asesor económico en Santa Cruz. ¿A quién te crees que le pidieron opinión y asesoramiento para llevar los 600 millones de dólares al exterior? A Cavallo. Que se manaron. ¿A quién tenía Cristina cuando habló de los liberales como Cavallo? ¿A quién tenía atrás? Alberto Fernández, que participó de la lista de Cavallo con Belis. Ahora, hablando de Alberto Fernández, qué triste el papel de Alberto Fernández, festejando los chistes de Cristina. La verdad que me dio, ahí, ahí, yo creo, vos sabés que nosotros conocimos un Alberto Fernández, siempre lo hablamos. Después vimos otro Alberto Fernández. Inteligente, cojudo, un tipo... Buen amigo, buen amigo, coherente. No, no, pero este está totalmente desdibujado. Sinceramente, este Alberto Fernández es un tipo que yo desconozco. Además... Vos viste que ayer Cristina lo... A ver, ella misma se nombró como 14 veces. Ella misma. Sí. Alberto lo nombró 4. Y Alberto, antes de empezar a hablar, derrochando alabanzas para Cristina. Después que Cristina habla, es muy difícil seguirla. Claro, arrancó de esa manera. No hacía falta. Qué difícil que es hablar después de escuchar a Cristina. Sos el presidente de la República. No hay palabra más autorizada que la tuya. Pero la verdad que me da tanta pena el papel que hace. Porque yo creo que se revuelca más de lo que le pagan. Porque a vos te pueden decir... Felpudismo. Claro. Es más felpudo de lo que le pagan. Porque la verdad que no creo que nadie quiera cagar esas cosas. Ahora vos fijate, ¿no? Te das cuenta quién manda, ¿no? Obvio. Ella lo nombró 4 veces. Y él la nombró a ella 14. No, pero agradecés que lo nombró 4 veces. Agradecés. Agradecés que lo nombró 4 veces. Pero tenía que estar contento. Podían haberlo nombrado tranquilamente porque ella es ella, ¿viste? La verdad que... Es tremendo. A mí, ¿sabés lo que me parece terrible? Es que se vuelvan a presentar los mismos para llevarnos a los mismos lugares. Eso es lo terrible. O sea, que si llega a ganar alguno de ellos, todo en la cabeza tiene lo mismo. Son terribles. Y vuelven los mismos. Esta chica, Tolosa Paz, ¿viste? Un montón de gente que ya sabemos la trayectoria. Qué sé yo. Y del otro lado tampoco hicieron mucha fuerza. ¿No? Goyán, que es el fracaso de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. El fracaso. Y dice, voy a seguir como ministro hasta las elecciones. Todos se atornillan al sillón, ¿viste? Nadie quiere largar. A Goyán es el único que el fracaso no lo marea. No, no es tremendo. Igualmente, ayer Kicillof dijo, Goyán no va a ser ahora ministro. Va a ser Kreplach. Que era el que quería él. Sí, claro, obviamente. El perferido de Cristina. El perferido de Cristina. Ahí está. Ahí es lo que querían llegar. Que por eso hicieron toda esa movida con Ginés. La vacuna del perro Verbisky. Han hecho todo un enredo. Bueno, no importa. Hay que votar en contra para ver si salvamos algo de lo que queda del país. Ya no es la patria. Es lo que queda del país. Y sí, qué sé yo. Yo creo que la elección que viene es clave. No, no. A mí la otra no me importa. Cuando me dicen la otra, no la otra. Por ahí ni estoy en la Argentina. Por ahí no estoy en el planeta. Pero esta me importa porque esta es la decisiva para ser si vamos a la democracia. Un zafarrancho asqueroso del que no vamos a salir más. Es así. Es complicado, sí, es complicado. No, no, pero hay que hacerle... Vos tenés en cuenta que con todo el biribiri no le hacen tomar conciencia a la gente de la importancia de esta. La gente se cree que va a votar el menos malo, al que le gusta, que mi ley es gracioso. No. Acá se está jugando el futuro de la república. Acá vamos. Te doy un... Sí. No, te digo una cosa. Creo que soy capaz de votar a Del Caño con tal de que no gane nadie del cristianismo. Bueno, yo soy capaz de votar a... ¿Cómo se llama este hombre? El de la mandíbula. El de la mandíbula. El que está acá, ¿cómo se llama? Muy conocido el hombre. ¿Cómo es el que se presenta? Ahora siempre me he olvidado el nombre. ¿De la mandíbula? El que tiene la mandíbula, sí. Mi coso. No lo ubico yo. Ah, Silvina. ¿Cómo se llama de la mandíbula? El que voy a votar yo. El que... Ahora te digo. López Murphy. Ah, López Murphy. Ah, López Murphy. ¿No te gusta López Murphy? Sí, es un burdo, pero no tan... ¿No te gusta López Murphy? La verdad, ¿por qué no te gusta? Abrime los ojos. Ponele, ponele, qué sé yo. No sé, ponele. ¿Tienes miedo que se vaya con... ¿Después? ¿Que cambie? No, no creo. Callate vos. Mirá, se mete el bebo a opinar en el base. Nadie le ha entrado y está opinando. Escuchame, el bebo Granado, ¿lo conocés? Sí, sí, sí. El que murió hace como 10 años. No, un gran, un gran. No, está divino. Lo escuchaba con un tal Tomás Méndez a la tarde. Sí, ¿te acordás? Ah, también. ¿Te acordás? Ah, no sabía. Ah, ya no estáis más ahora. Ah, no estás más, menos más. Sí, no estáis más. Es que, perdón, ha hablado mal del gobierno, seguramente. Ha hablado bien del gobierno. No, nos peleábamos todo el tiempo, pero... No, se peleaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Fiel a los... ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que pasa? Que con un ignorante te tenés que pelear. Y sí. Con un sinvergüenza, como Tomás Méndez. No, lo que pasa es que cuando... Del otro lado vos los ves tan fanáticos a los muchachos, que vos decís, bueno, llega un momento que le decís, está bien, está bien, la tierra es plana. La tierra es plana, quedá tranquilo. Sí, claro. ¡Ahí ya está! No está discutiendo. No, es que la tierra es plana. Ah, no sabía. Sí. Vos sabés, Eduardo, que la tierra era plana. Después llegaron los Kirchner y se afanaron las puntas y la hacían redondas. Pero la tierra era plana. Era plana. Olvidaste. Bueno, hay que ver, hay que hablar con la gente para que voten a quien quiera, pero no voten a estos sinvergüenzas. Eso sí, ¿viste? Porque nos hicieron tanto daño en poco tiempo, tanto daño. Además, yo lo veía a Alberto reírse atrás de Cristina y decía, este tipo está dos años más, dos años más, ¿viste? Y sí, dos años más. Es como los boxeadores... Tampoco, el único que no tiene que renunciar en este país es Alberto Fernández. Es él. Amenazó, ¿te acordás? Amenazó un día y dijo, miren que si no me voy a mi casa, ¿eh? Pero amenazó. No, tiene que estar y le tengo que bancar, revancar. Porque es muy fácil irte a tu casa cuando las cosas van mal. Hay que quedarse y terminar de arreglarlas. Él se tiene que quedar, él se tiene que quedar. Y él, yo por eso, si estuviese en lugar de él, sabés como mento en cana a todos los chorros y quedó en la historia. Pero va a quedar en el barro porque no, hay que tener huevo para eso. Bueno, Eduardo, ¿cuándo te voy a tocar? Yo creo que el miércoles. Ah, bueno. Me parece. Tengo una gana de darte un abrazo hace tanto que no te veo. Tengo que esperar mi resultado negativo de mi sopado de mañana. ¿Qué querés que le haga? No, y después tendrás que pasar por la Cámara de los Lores y los Comunes para ver si aceptan tu salida a la calle de nuevo. Sí, seguramente, seguramente. Porque, viste, no es fácil esto. Bueno, hay gente que se ha quedado detrás de la cortina, ha estado toda su vida, se encontró con los familiares después de 40 años. Un beso, Edu. Hasta mañana. Un beso grande. Chau.